Vámonos al sector magisterial, sí, vamos al sector magisterial. Muchas quejas con el año escolar, grandes problemas, grandes dificultades. Yo tenía tiempo que no veía, que no sentía tantas contradicciones, tantas discrepancias, tantas pugnas, tantas lagunas, tantas quejas al inicio de un año escolar. Tenía siglos que no escuchaba tantos problemas. Y esto solamente pasa cuando hay una obra negativa. Cuando los sectores no están de acuerdo con el accionar del incumbente. Hay toda una obra montada para sacar al ministro de educación. Y por eso hay tan malas auras, hay tantas decepciones, contradicciones. Y naturalmente cuando hay una obra negativa, un deseo de que todo quede mal, todo comienza con grandes problemáticas. Y este inicio ha sido muy traumático. Este inicio del año escolar, muy traumático, porque el déficit de aulas es grave. El déficit de aulas, amigas y amigos, es sumamente grave. Es difícil. El ministro de educación continúa en proceso de levantamiento para definir la cantidad de niños que quedaron fuera de las aulas y que usarán el vuelo estudiantil de 500 pesos para recibir docencia en los centros privados este nuevo año. Pero ministro, ¿por qué ese levantamiento no lo hicimos en vacaciones? Pero ese levantamiento había que hacerlo en vacaciones. Y no estuviéramos ahora en pleno inicio del año escolar haciendo levantamientos, porque sobreentiende que el levantamiento debe hacerse antes para determinar cuántos planteles, cuántos centros tienen precariedades, dificultades, cuántas aulas faltan. No ahora, eso atrasa el año, el inicio del año escolar, complica la situación. ¿Qué usted estaba haciendo en las vacaciones? Porque los que salen de vacaciones son los estudiantes y el personal docente. Pero la parte administrativa, el ministerio continúa y usted es parte de la parte administrativa, porque usted es el ministro. ¿Y cómo están diciendo ahora que todavía no se sabe cuántos pupitres hay, cuántas aulas hay, porque están haciendo el levantamiento? Entonces, ¿esa incertidumbre va a continuar durante todo este tiempo? Eso es lo que se llama desorganización e improvisación en la cosa pública. No estar preparados. Veamos. Educación. Se hablaba de que había 200.000 niños fuera de las escuelas. ¿Cuántos niños realmente fueron beneficiados con el bono? 2.200.000. El año pasado se beneficiaron 4.000 niños. O sea, que al primer año acabamos de salir de la pandemia, por lo tanto, había muchos niños que habían salido de la escolaridad y habían cerrado muchos colegios. El año pasado, el año pasado se incrementó el número de demanda y alcanzamos a atender 4.400 niños que recibieron el bono. Ese año, en esta semana, se termina de definir cuántos niños van a utilizar ese bono. Y el ministerio está en capacidad de asumir los 4.000 que hicimos el año pasado o 4.000 más que lleguen. No hay dificultad con asumir la cantidad de niños que puedan haber quedado por alguna circunstancia fuera de las escuelas. Al día de ayer, ¿cuántos asumieron? La familia... ¿Cuántos ingresaron con este bono al día de ayer? Todavía nadie ha ingresado con ese bono. ¿Nadie? Eso se va a hacer en el curso de esta semana. Porque, en definitiva, ahora hay que la lista que tienen los distritos de personas que han podido quedar. Ahora se hace un contrato, se hace un procedimiento legal para que los niños vayan a los colegios y reciban la educación en un colegio privado. Nosotros no tenemos ninguna dificultad en asumir eso. Porque el ministerio tiene el financiamiento suficiente. Los que están fuera, ¿no han ingresado entonces a las clases? ¿No están recibiendo docencia? ¿Hasta tanto ustedes resuelvan esa situación? No, no. Lo que les quiero decir, señorita, es que hay un proceso legal. Porque los colegios necesitan que les paguen. Y nosotros lo vamos a hacer correctamente. ¿Cómo se hizo el año pasado? Esta semana, usualmente, la secuela es de apresa. Que los niños están trabajando algunas cosas fundamentales. Y la semana siguiente es donde realen efectivamente el proceso de aprendizaje como tal comienzo. De modo que nos traemos el tiempo para hacer el trabajo adecuado. Bueno, ahí están las declaraciones del ministro de Educación, Ángel Hernández, muy parecido a Pat Morita, el señor Miyagi. Bueno, así lo confunden. Yo no estoy de acuerdo con su estilo. No me gusta. Bueno, hablando de educación, vamos ahora nuevamente con la ADP. Porque el tema es ahora el año escolar, sus deficiencias y precariedades.